Hola aquí Lu y si quería estar aquí en mi otro fondo porque quería mostrarles la decoración navideña creo que todo está súper genial me encanta cómo ha quedado todo está todo súper navideño y pues estamos aquí para hacer el vídeo que siempre me atraso en hacer pero al menos ya estamos en los vídeos de este año y si estoy hablando del grab up de en este caso febrero y marzo porque estamos atrasados entre diciembre estamos recién en febrero y marzo pero no importa estamos en este año yo tengo fe de que en algún punto de la vida nos vamos a poner al día en los rap ups porque son vídeos donde les cuento los libros que voy leyendo en el año sin spoilers así que si me emociona mucho hacer este tipo de vídeos pero sé que estoy un poco atrasada pero igual como siempre quiero invitarte aquí a ser parte de nuestra familia de ternuritas lectoras estamos ya en 6200 ternuritas lectoras muchísimas gracias de verdad que hemos crecido muchísimo en este año éramos 4 mil ternuritas lectoras hace no tantos meses y ahora estamos en 6 mil y en 277 mil ternuritas de verdad de que significa un montón y recuerda que también ya está activo la pestaña de comunidad la encuesta para elegir nuestra tercera lectura conjunta para aquí en el canal y vota ahí para que no te pierdas la oportunidad de elegir cuál libro vamos a leer aquí todos juntitos en los en vivos tengo unas orejitas de de rena de papá noel por si alguien se lo pregunta el primer libro que leí en febrero fue los 12 días de dash y lily de david levitán y rachel con es la segunda parte del cuaderno para dos de hecho este es un libro que planeaba leer en diciembre o emicio de enero pero la vida se interpuso no les puedo contar mucho de la segunda parte sin hacer spoiler de la primera pero en sí el libro nos trata sobre lily que es la protagonista que ha perdido su espíritu y sus ganas por la navidad después de que su abuelo sufrirá un infarto al corazón entonces dash con el hermano de lily lanzó mal a intentar que este espíritu de lily tan bonito tan tan lleno de vida y tanto lleno de amor por la navidad renazca y pues eso trata el libro a mí me gustó bastante si se me hizo muy yo es muy tierno todo igual que el primero creo que el lily no me gustó tanto porque o sea era como que mucho más melancólica y no tan así como que espíritu de navidad algo con el que yo me identificaba obviamente entiendo porque el personaje era si tenía sentido con la historia pero david levitán y rachel cone son crueles pero justos porque nos dieron a dash como el mejor novia que cualquier chica o chico pudiera desear entonces si amamos a dash amamos boyfriend material ever el siguiente libro también me pasó como con los dos días de dash y lily también tenía que verlo en diciembre pero la vida el siguiente libro es love in winter wonderland de aviola velo le puse 4 de 5 voz este libro le leí en script ahora ever and y ya saben que les dejo aquí un link en la cajita de descripción con dos meses gratis para que escuchen audiolibros libros online y un montón de opciones en esas navidades y obviamente de cualquier género pero hay muchos libros de navidad estoy leyendo uno ahorita así que pueden checarlo ahí y obviamente también está love winter wonderland si les interesa nos cuenta la historia de trey anderson que es un chico bastante popular en pues su secundaria en su pueblo en la gente con la que trabaja y con la que vive él trabaja pues en una librería llamada winter wonderland donde pues sus padres han puesto todo de sí para que salga adelante el negocio y él pues pone también bastante de sí porque no quiere decepcionar a sus padres por otro lado tenemos a ariel spencer que es pagarse unas clases en una universidad bastante costosa en un programa de arte entonces tiene que tener un trabajo sí o sí para poder pues solventar sus gastos y aquí es cuanto descubre de que en winter wonderland estamos buscando gente y pues se inscribe y pues junto a trey van a intentar salvar la librería pues que está viéndose afectada y que podría terminar cerrando es una novela muy tierna muy de life time mi película navideña o sea es muy bonita es muy muy cute en ese aspecto pero lo que más resalto de la historia son dos temas os tópicos y es que lidia con el todo el tema de la gordofobia porque ariel tiene un cuerpo diverso entonces es como que si es un tema recurrente y el bullying que ella ha enfrentado por este tema y como también va avanzando hasta quererse y aceptarse tal y como es y por otro lado está todo el tema de la comunidad afroamericana ambos protagonistas son de la comunidad afroamericana y también es un tema bastante recurrente porque si tienen tópicos tipos de racismo ese tipo de cosas y microagresiones que mucha gente puede hacer en su día a día y realmente no se dan cuenta que son microagresiones entonces sí me pareció muy interesante que todo el romance y todo lo bonito de la navidad esté marcado por estos dos temas así que yo se los recomiendo no es como que el libro así como que wow en la novela del año pero para algo de navidad bonito llevadero muy recomendado obviamente también leí canción de navidad de Charles Dickens creo que este video les podría servir como recomendaciones navideñas también pero sí obviamente también leí este clásico de la navidad de hecho fue el libro que impulsó la navidad en Inglaterra que tienen otra religión donde no necesariamente la navidad es un punto tan importante entonces sí me pareció súper genial la historia de Benícer Scrooge ya saben este hombre es súper avaro súper rico pero súper avaro que no tiene el espíritu navideño para nada no tiene amigos no tiene familia realmente y una noche se le presenta el espíritu de su difunto socio y le dice de que carga unas cadenas súper pesadas por todo lo que hizo en vida y que él va a tener el mismo destino si es que no cambia así que lo visitan tres fantasmas de las navidades pasadas presentes y futuras para pues hacerlo entren en razón es una novela que ha sido adoptada un millón de veces el año pasado de una película sobre Charles Dickens sobre cómo él escribió esta canción de navidad y me encantó así que yo sí se les recomiendo es un libro clásico realmente está en todas partes en todas las ediciones posibles había así por haber yo tengo una entapadura que me encanta definitivamente me encantó y 4 de 5 búhos el siguiente libro que leí siguiendo con la temporada navideña es la Billionaire Scrooge Next Door de Olivia Hale le puse 3 de 5 búhos de hecho este libro yo creo que se llevaron más que todo por el hype de poner Scrooge que es un un nombre ya tan típico de la navidad como les dije de canciones navidad para el título y para hacer el hype porque realmente el protagonista nunca fue un Scrooge eso desde ahora se los aviso yo lo leí porque también caí en el hype pero no era para nada eso la historia nos cuenta la historia de Adam que es un multimillonario que regresa a su pueblo natal para pasar las épocas de navidad su familia ha muerto y pues él tiene como vecina a una chica que fue su amiga cuando eran jóvenes pero de ahí cuando él se fue y ya se hizo súper famoso con sus empresas y todo ya perdieron contacto pero ella siempre ha tenido como que un crush súper fuerte en él así como que era su crush y ya van como que conversando y hay un romance por ahí es un libro bien simple bien bonito también como película de life time como que ya saben de que el chico que no era lo que parecía y que todo el pueblo hablaba de él a sus espaldas y toda la onda tiene ahí bastante su chismecillo y todo ya entrando en marzo leí jeffrey damer el caníbal de mil walker es un libro pues de lo que sucedió le puse 3 de 5 búhos lo leí especialmente porque en esa época creo que dios que pasó Sebastián es tan boludo por invocar al jeffrey damer todas estas cosas en sí leí ese libro porque por esa época salió la serie creo entonces estaba como que interesada en saber un poquillo más y obviamente es un libro bastante explícito de lo que ocurrió con jeffrey damer todas las víctimas que tuvo lo terrible que son los asesinatos y como la policía especialmente nunca le prestó mucha atención a lo que estaba sucediendo porque todas las víctimas eran gays y afroamericanos entonces sí me parece un caso bien interesante de cómo la policía no le toma atención a ciertos tópicos cuando realmente no afectan a ciudadanos que ellos consideran importantes entonces sí me gustó mucho eso siento que es bastante interesante toda la análisis que hicieron del caso el siguiente libro que leí fue la última carta del amor de yo yo moyes le puse 5 de 5 búhos y creo que va a ser uno de los libros que se van a ir a los mejores del año este libro porque me encantó la película de shaley woodley y joe alwin que está en netflix joe alwin siempre vas a ser nuestro london boy cuenta la historia de jennifer que es una mujer en 1960 que ha tenido un accidente de auto realmente no recuerda nada de su vida no recuerda cómo sucedió el accidente no recuerdo lo que pasó antes del accidente supuestamente tiene un esposo y una vida aparentemente feliz pero siente que algo le hace falta siente que hay un recuerdo importante que no tiene y un día encuentra la carta que ella se mandaba con un hombre que no era su esposo y esto abre todo un abenico de posibilidades y luego porque está contado a dos voces tenemos la historia de ellie en el 2003 que es una periodista que haciendo pues un recuento ahí como que una búsqueda de cosas mientras su periódico se va a mudar a otro departamento a otro sitio encuentre unas cartas guardadas de los dos 60 entre dos amantes y que va a iniciar una investigación que también va a destapar un montón de cosas a mí me encantó la novela porque siempre me encanta cuando son a dos tiempos así no hay viajes en el tiempo ni nada por el estilo pero sí me encanta cuando son así como que cosas separadas por tiempos así que yo amé eso nos cuenta todo desde el presente de ellie haciendo la investigación de lo que pasó en los 60 y lo que estaba súper feliz yo amé todo es una novela súper romántica súper de amor prohibido de costillas de chismes y me encantó la adaptación en netflix también es muy buena muy fiel a la historia y yo se lo súper recomiendo lloré como el final especialmente lo que refiere a ellie me sentí súper identificada porque también soy periodista así que sí me encantó también estuve leyendo todos los volúmenes de heart stopper porque justo conseguí el volumen 4 en navidad del año pasado así que me leí el volumen 1 el volumen 2 el volumen 3 el volumen 4 me encantó ya no hay mucho que decir de heart stopper que ustedes no sepan la historia de dos chicos que se conocen en la universidad en la universidad en el colegio y se enamoran nick y pues charlie charlie toda su vida ha tenido muy claro que es gay nick recién está descubriendo su sexualidad porque nunca le han gustado los chicos santas pero se siente muy atraído hacia charlie y de eso trata toda la novela obviamente también hay un montón de personajes más hay representación de la comunidad trans hay representación de lesbianas de representaciones bisexuales hay muchísima muchísima representación y me encanta eso es un libro muy bonito siempre pasan cosas bonitas hay algunos problemas desde ya el volumen 2 adelante que son un poco más serios pero en sí creo que todos sabemos que heart stopper siempre va a terminar feliz siempre nos va a dejar con una sonrisa las adaptaciones de netflix son bellísimas de la serie y no podemos esperar para la temporada 3 así que dedos cruzados para que nos den muy pronto y siguiendo con estas novelas que son más narrativas sobre asesinatos después de leer de la la de hay como se llama de este pata el que fue el nombre 346 minutos más tarde la de jeffrey damer también me dio curiosidad por leer otras novelas así porque como les dije está muy bien contadas en un buen análisis del caso así que estuve checando también la de john way gacy que también es bastante conocida especialmente por todo esto de que se dispersaba de payaso y era como que un hombre bastante respetado en su comunidad porque ayudaba a los niños hacía shows para niños y toda la onda en realidad era un asesino terrible que enterraba gente en su casa y enterró un montón de gente y mató un montón de gente y también me pareció bastante interesante como tenía esta dualidad en su personalidad y como la gente no creía que de verdad él fuera lo que había hecho todos estos casos terribles y también finalmente leí el de ted bundy que también me pareció bastante interesante especialmente porque él bueno hubo película también en netflix con zach efron como ted bundy pero se vendía como una persona muy carismática a todo el mundo le caía bien todas las chicas le gustaba y toda la onda pero en realidad era un asesino súper cruel súper violento entonces sí me pareció muy interesante especialmente en estos dos casos como analizaron todo pues yo todo por el vídeo de hoy ha sido un poquillo largo pero ya vamos avanzando solamente nos queda abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre junio pero espero poder seguir avanzando al menos ya estamos en el 2023 lo cual es decir bastante conmigo y con los grapas así que vamos bien pie derecho siempre con fe como siempre ya sabes que tengo un montón de redes sociales donde siempre estoy trabajando contigo escriben me con toda confianza siempre respondo tengo facebook tengo twitter tengo instagram sin media hiperactiva también tengo whatsapp donde tengo pues varias historias publicadas también tengo goodreads me tengo reseñas de todos los libros que voy leyendo en el año y reseñas de todos los libros que te he mencionado también tengo tiktok sin media hiperactiva siempre y otro con media de traducciones de canciones y como siempre tú ves en el siguiente vídeo y yo te veo en los comentarios bye gracias